Este fanfic no me pertenece, enlace del autor abajo en la descripción. Capítulo 8. Naruto y Kaguya seguían tranquilamente en su cita, cuando de pronto la peli plata notó que ya era pasada de las dos, hora en la que los niños salían de la academia y en la cual sus padres iban a recogerlos. Viendo que ya se les hacía tarde para ir a traer al niño, Kaguya se teletransportó a ella y Naruto hacia el frente de la academia, donde en efecto, los niños salían acompañados de sus padres. El pobre rubio casi se cayó, puesto que no estaba acostumbrado a la teletransportación y además con las cajas y bolsas de ropa, se le hacía un tanto difícil orientarse o mantener el equilibrio. Los aldeanos veían de forma respectiva a la diosa conejo, la cual estaba demasiado centrada en ver a su bebé como para prestar atención a las demás personas cerca de ella. Todo el día se la había pasado pensando en cómo habría sido el día de su peque. Ciertamente estaba preocupada, y mucho. Solamente esperaba que los demás niños no lo hubieran discriminado por ser diferente, los dioses sabían lo horrible que era eso y cuánto había sufrido en su tiempo debido a aquellas personas que tanto la habían temido por ser ella misma. Se quedó varios minutos parada frente a la puerta, esperando a su bebé en compañía de Naruto, a quien sujetaba de su brazo derecho. Ciertamente ese día se habían divertido muchísimo, tanto así que quisiera repetirlo nuevamente, y si era con su bebé, mucho que mejor. Los minutos seguían pasando y Zetsu no aparecía. Justo cuando Kaguya pensó en entrar, Zetsu apareció por la puerta, siendo seguido de una pequeña niña quien parecía conversar con él. Para Kaguya era una pequeña victoria que su hijo hubiese hecho una amiguita en su primer día. Ciertamente esperaba que esa amistad durase siempre. Sonrió aún más ampliamente y afianzó su agarre del brazo de Naruto, quien la volteó a ver con curiosidad y luego sonrió ampliamente al ver la linda sonrisa de su diosa. También me gustan las camelías, las rosas, las margaritas y los claveles, pero mis favoritas son las azucenas comentaban a Vicky, mientras caminaba al lado de Zetsu, quien no decía ni pío, ni siquiera la parte blanca. Verdaderamente te gustan las plantas. Comentó la parte blanca, rompiendo el silencio que se había apoderado de ellos. Muchísimo. ¿Y a ti que te gusta, Zetsu? Preguntó con curiosidad la pequeña. También me gustan las plantas respondió la parte blanca. Y comer personas respondió la parte negra, recibiendo un puñetazo de la parte blanca. ¿Comer con las personas? Preguntó la castaña, quien no alcanzó a escuchar bien lo que la parte negra había dicho. Eso mismo. Ambos siguieron caminando hasta que llegaron hasta donde Naruto y Kaguya estaban parados. Hola, Zetsu-chan saludó Kaguya, acariciando las mejillas de su retoño ¿Cómo te fue en tu primer día? Preguntó esperando una buena respuesta. Me barra me respondieron ambas partes, cosa que contentó a su madre, puesto que no parecía que les había ido mal. Nuestro pequeño está creciendo rápido dijo Naruto, mientras se secaba una falsa lágrima. Basura repugnante. Mocoso malcriado. Kaguya sonrió con plácida al ver que sus dos amores se llevaban cada vez mejor y luego volteó hacia la pequeña que la observaba con curiosidad. Hola pequeña saludó cordialmente la diosa conejo, haciendo un amigable gesto con la mano. Hola. Respondió Naviki, sonriendo ampliamente. Al principio se había sorprendido de la apariencia de la mamá de su nuevo amigo, incluso del hecho de que ella tenía tres ojos. Los primeros segundos se había asustado, pero luego vio la forma maternal con la que hablaba y el hecho de que su héroe, Naruto Uzumaki, estaba con ella. Su infantil mentalidad le dictó algo simple que casi sonaba como una ley universal. Nadie que esté con Naruto puede ser malo, Naruto es un héroe y los héroes solo se juntan con gente buena. ¿Cómo te llamas? Preguntó Naruto, centrando su atención en la pequeña. Me llamo Naviki, señor. Exclamó la pequeña, haciendo una especie de saludo militar futura kunoichi de Konoha. Naruto sonrió ampliamente y alzó el pulgar. Quizás un día defendamos la aldea juntos, Naviki-chan. Los ojos de Naviki brillaron con gran intensidad. Nunca se hubiese esperado que su héroe le dedicara aquellas palabras. Más que por todos los méritos que Naruto llevaba encima, lo que más había gustado a Naviki era el hecho de que él había salido de la nada, no tuvo padres ni a nadie que se encargara de él, ni siquiera amigos. Incluso con toda la aldea contra él, Naruto supo salir adelante y convertirse en un ninja ejemplar, cosa que servía de ánimo y consuelo para ella y los demás huérfanos, puesto que si Naruto pudo, ellos también podían. Sí, señor. Respondió Naviki, haciendo nuevamente el saludo militar. No me llame señor, me hace sentir viejo dijo Naruto, negando con la mano derecha. Solo llámame Naruto. ¿Sí? El grupo se movilizó hacia un lugar sombreado y retomaron la charla sobre el primer día de escuela, Kaguya se enteró de muchas cosas interesantes cuando los niños le platicaron sobre lo que habían aprendido en la clase de historia. Tantos datos sencillos, pero a la vez impresionantes, ciertamente el mundo había cambiado muchísimo más desde sus tiempos. Más tarde se recordaría de estudiar libros de historia, había un par en la biblioteca de la casa, si mal no recordaba. Creo que ya va siendo hora de ir a casa para almorzar dijo Naruto, viendo que ya estaban pasados del mediodía. Kaguya sintió al darse cuenta de que en efecto habían pasado más de la una de la tarde. ¿Quieres almorzar con nosotros? Preguntó la parte blanca a Naviki, quien se sorprendió un poco al oír tal petición. No puedo hoy. Tengo que cuidar de mis plantitas y ver que estén bien respondió con una sonrisa apenada. ¿Pero será otro día si? Ok respondió Zetsu Blanco, sintiéndose un poco decepcionado. Naviki se despidió de todos y luego apresuró el paso para irse al orfanato, ya que ese día estaría ocupada y no quería tardarse más de lo necesario en dar cuidado a sus plantas. La familia Uzumaki Yotsutsuki por su parte, decidieron que lo mejor sería comer en un restaurante, ya que era tarde y ni Naruto ni Kaguya tenían ganas de cocinar. Esta vez habían elegido comer en el restaurante de los Akimichi, ya que era un lugar agradable y donde Naruto siempre se sentía en familia, dada la camaradería con la que los Akimichi trataban a sus clientes. Todos ordenaron rápidamente y se quedaron en silencio mientras esperaban la comida. Zetsu Negro, quien estaba un poco aburrido, decidió hacer conversación con su madre para matar el rato. Se dio cuenta de las bolsas que su madre llevaba consigo y pensó en hacer de ello su tema de conversación. ¿Qué es todo eso? Preguntó Zetsu Negro, vagamente interesado. Kaguya se sorprendió un poco de que su hijo se interesara en sus compras, pero decidió no exteriorizarlo y compartir con él el maravilloso día que había tenido con Naruto. Es algo de ropa que compré para mí dijo la diosa Conejo, sonriendo como una niña. Mi traje de diosa está un poco pasado de moda y quise obtener algo que sea más acorde a mi estatus. De haber tenido una ceja, Zetsu Negro la habría alzado incrédulo. ¿Su madre renegaba de su traje de princesa? Si se veía deslumbrante con él. Todo debía de ser obra de Naruto. Te has de ver hermosa con esa ropa, mamá. Exclamó el Zetsu blanco, sonriendo ampliamente con su lado. Kaguya se sonrojó un poco por el cumplido de su retoño y lo abrazó fuertemente, sintiendo su pequeño cuerpo hundirse entre su kimono. Naruto por su parte, solamente sonrió y observó fijamente los movimientos de su diosa. Cada día que pasaba, Kaguya se iba haciendo más y más humana. Ya no era aquel demonio sin corazón que había pretendido matar a la humanidad. Minutos después, el almuerzo fue servido y ellos se dispusieron a comer, ignorando las miradas curiosas de los aldeanos, algunas chicas miraban con ojos asesinos a Kaguya, quien ni cuenta se daba, seguían pensando que Naruto debía de conseguir a una mujer de verdad y no continuar saliendo con ese espantapájaros. Los hombres eran otra cosa, el rumor sobre el cuerpazo de la diosa conejo se esparció rápidamente por toda la aldea, asegurando que ella poseía un cuerpo igual o incluso mejor que el de Tsunade. Si bien ellos sentían un poco de repulsión por la apariencia física de Kaguya, no podían negar que el imaginarse haciéndole cosas poco decorosas, desertaba un morbo tremendo. Naruto, quien durante años estuvo acostumbrado a las miradas de los pervertidos, pudo sentir las malas vibras que se dirigían hacia su diosa, el rubio sonrió amistosamente y cerró los ojos, para luego voltear hacia los demás comensales, lanzándoles una muda advertencia de muerte para el que tratara de ponerle una mano encima a su Kaguya. Los hombres se hicieron los desentendidos y siguieron en sus asuntos, lanzando de vez en cuando furtivas miradas. Luego de haber almorzado hasta la saciedad, la familia Uzumaki o Tsutsuki se marchó de vuelta a su casa, solamente para ser interceptados por un Anbu en su camino. ¿Qué sucede? Preguntó Naruto, esperando pacientemente una respuesta. El ninja asintió y dijo Tsunade-sama quiere verlos para tratar un asunto respecto a la situación legal de Kaguya-san. Ciertamente eso no se lo esperaban, Kaguya se sentía un poco confundida con eso de la situación legal y decidió preguntar para obtener más información. ¿A qué se refiere con mi situación legal? El Anbu volteó hacia ella y se tomó su tiempo para responder. Ella simplemente dijo que era algo muy importante que debían de tratar rápidamente. Una vez que el mensaje había sido pasado, el Anbu se marchó en medio de una nube de humo, dejando muy confuso al grupo. Los cuatro solamente se encogieron de hombros y se redirigieron hacia la torre del ocaje. Ojalá Tsunade tuviera una buena razón para hacerlos llamar. Mientras tanto en la oficina del ocaje, Tsunade urdía macabros planes contra Naruto y su maldita manía de chantajearla con aquellas degradantes fotos. Pero ya no había tiempo para el entretenimiento, ahora debía de centrarse en algo mucho más importante. La situación legal de Kaguya. Aquello preocupaba un poco a Tsunade, ya que la diosa conejo no era reconocida como ciudadana de ningún país y mía que alguien se le adelantara. No es que ella se interesara mucho por la vida de la diosa, pero tenerla de su parte inclinaba la balanza de poder hacia su lado. La paz que tenían era muy frágil, quería tener algo con lo que defender a su pueblo en caso de que algún otro idiota armaba un pandemonio como el anterior. Pensándolo bien, no era muy distinta de Danzo, quien quería tener a Naruto como un arma para sembrar el miedo entre las demás aldeas. Al menos ella no quería subyugar a todo el mundo porque sí. Tsunade siguió en sus cavilaciones hasta que alguien tocó la puerta, ella cedió la entrada y por ella pasaron justo las personas a las que quería ver. ¿Qué hay, abuela? Saludó casualmente Naruto, levantando la palma derecha. Kaguya le lanzó una mirada levemente reprensiva. Naruto-kun dijo. Tsunade-san es una persona de avanzada edad que merece todo tu respeto, no la llames abuela. Naruto se sintió muy levemente apenado por el regaño, pero igualmente sonrió y asintió. Las venas de la frente de Tsunade comenzaron a marcarse, ¿quién demonios era Kaguya para llamarla a ella vieja? Si la desgraciada tenía como mil años. Eso te pasa por llamar vieja a la vieja añadió Zetsu Blanco, ganándose un zape en la frente, cortesía de su madre. Eso también va para ti, Zetsu-chan. TCH. Zetsu se ganó otro zape. No los llamé aquí para discutir mi edad dijo Tsunade, llamando la atención de los presentes, las venas de su frente seguían hinchadas. ¿Y entonces? Preguntó Naruto, alzando la ceja derecha de forma interrogante. Tsunade suspiró para calmarse y se aclaró la garganta los hice venir para que tratemos la situación legal de Kaguya-san. En estos momentos, ella es poco más que una indocumentada con asilo político, cosa que no puede continuar para siempre. ¿Y eso es importante por qué? Dijo Naruto, tratando de unir los puntos, fracasando miserablemente. No tienes esperanza dijo Zetsu negro, dudando de las capacidades mentales de su madre si es que realmente gustaba de ese idiota. Tsunade, quien tenía un pensamiento similar al de Zetsu, suspiró nuevamente para tranquilizarse y poder continuar. Lo que quiero es que ella se integre de lleno a la sociedad, cosa que no se puede hacer si sigue sin tener una nacionalidad, explicó la Godaime, rezando para tener más paciencia de la que ya tenía. ¿Y entonces pasaría a ser una mujer Konoanes? Preguntó la diosa conejo, levantando la mano para realizar su pregunta. Tsunade alzó una ceja y dijo así, no se les llama a los residentes de Konoha, ni siquiera existe esa palabra. ¿Fuegones? Preguntó Zetsu blanco. Tampoco. ¿Fuegonitsa, entonces? Preguntó Naruto, dejando a Tsunade sin palabras. Eres un idiota sin esperanza comentó la Godaime, sintiendo un inconmensurable pesar. ¿Y ese idiota había salvado a la humanidad? Ya, deja de estresarte. Te abugas mucho más de lo que ya está señaló el Uzumaki, mirándose la uñas con desdén. Déjate de estupideces. Rugió Tsunade, lanzándose a matar al Uzumaki, pero fue detenida nuevamente por los Anbu. Luego de unos acalorados minutos en que Tsunade casi mata a Naruto, los Anbu lograron tranquilizarlo lo suficiente como para que desistiera de sus intenciones homicidas. Ya calmada, Tsunade procedió a seguir tratando la situación de Kaguya. Los hice venir hoy para que podamos comenzar los trámites de la ciudadanía de Kaguya. Si ella quiere vivir como humana, tiene que tener una nacionalidad decretó la Godaime, haciendo la pose de Yoso y la jefa que tanto le gustaba usar. Ciertamente no tengo mucho interés en algo así. Creo que paso dijo sencillamente la peliplata, poniéndose de pie para poder retirarse. Los indocumentados no pueden casarse y sus hijos quedan como inadaptados sociales señaló la rubia, mirando hacia la ventana como quien no quiere la cosa. N barra a del original. Lo que dijo Tsunade es solo para hacer referencia a la situación de Kaguya con Naruto y Zetsu. No crean que tengo algo contra las personas inmigrantes igual yo, sé que algunas personas son suficientemente maduras para darse cuenta, pero otras no y por ello prefiero hacer la aclaración. Cuando comenzamos los trámites. Exclamó de forma emocionada la diosa conejo, sonriendo de oreja a oreja. Tsunade sonrió con una expresión de triunfo y sacó unos papeles de su escritorio. Comience llenando esto y luego me lo entrega para revisarlo ordenó la Okage y se recostó en su silla, así podría estar más cómoda en lo que esto duraba. Kaguya comenzó a leer los papeles y se topó con la primera prueba. Nombre la diosa conejo se tensó un poco al leer eso, puesto que no sabía cómo escribir correctamente su nombre en el idioma que su amado Naruto empleaba. Naruto, siendo más perspicaz de lo que uno esperaría, pudo leer la preocupación en los ojos de su amada Kaguya. ¿Quieres que te ayude? Preguntó cálidamente, mientras apoyaba su mano izquierda en el hombro derecho de ella y con la mano derecha le solicitaba el bolígrafo. Kaguya sintió con pena y le entregó el bolígrafo al rubio, quien comenzó a llenar las hojas por ella. Nombre, Kaguya, o Tsutsuki escribió el rubio, tomándose su tiempo para que su caligrafía no se viera tan mal. Lo segundo es la edad señaló Zetsu Blanco, quien se había sumado a la pareja. Tsunade centró toda su atención a la respuesta. En ese momento Kaguya sonrió amablemente y dijo no tengo edad. Pero, Kaguya-san, trató de decir Naruto, pero fue callado por la diosa conejo. No tengo edad. Eh, mamá, es un requisito dijo Zetsu Blanco, tratando de hacer entrar a su madre en razón. No tengo edad repitió por tercera vez la primera usuaria de chakra. Seguía sonriendo amablemente, pero su aura ahora era pesada y oscura. Naruto y Zetsu comenzaron a sudar copiosamente, Tsunade por su parte reía internamente. Desconocido escribió Naruto, no queriendo arriesgarse a una paliza. ¿Estado civil? Se preguntó Naruto, alzando una ceja de forma interrogante. Indocumentada respondió la diosa conejo, sonando un tanto inocente. Creo que se refiere a si estás casada o soltera explicó Zetsu Blanco, haciendo que su madre sonriera tenuemente. Comprometida dijo Kaguya, abrazándose de un increíblemente sonrojado Naruto. Solo es permitido soltera, casada o viuda dijo Tsunade, interrumpiendo un romántico momento. Viuda, entonces dijo un tanto triste la peliplata. Mientras tanto en el cielo, Kusina seguía tratando de convencer a los hermanos Otsutsuki de que fueran a separar a su madre de su retoño. Solo que ahora, Kusina empleaba un método un poco menos violento. El diálogo. Los he citado aquí para hablar calmadamente con ustedes sobre la situación dijo Kusina, detrás de un escritorio y con los hermanos Otsutsuki sentados frente a ella. Iba vestida como la directora de una escuela, se veía muy elegante y profesional. ¿Quieres que creamos que esto será calmado, cuando Minato y los demás ocajes están detrás de un muro de contención? Preguntó a Mura, apuntando hacia el cuarto y compañía, que efectivamente se encontraban detrás de un grueso muro anti-explosiones, con una ventanilla de cristal para ver lo que sucedía. No nos presten atención. Exclamó Sarutobi, asomando únicamente sus ojos por la ventanilla. Eso no es importante replicó Kusina, agitando la mano para restarle importancia al asunto. Oh, claro. Lo vimos no hace mucho. Él y Kurama-sama están comprando algo de comida. Deberías encontrarlo por aquí en alguna parte. Dijo Kim con una sonrisa. ¿Quién eres tú? Zaku. Preguntó Dosu mientras señalaba a Kusina, que estaba tratando de no mostrar su rostro. Yo, soy Kusina Uzumaki, la, sangre madre de Naruto, dijo Kusina. La atmósfera cambió instantáneamente cuando la ola 3 miró a Kusina con odio, y Kise les escapó. ¿Quieres decir, eres la mujer que encerró a Naruto y lo trató como a una mierda, geluñó Kim? Kusina no respondió, solo apartó la cabeza de ellos. ¿Por qué la trajiste contigo? Dijo un enojado Zaku. Ella quería ver a su hijo. Dijo Sakura bueno, él no quiere verla, dijo Dosu, ajustando sus hechos spakers resonantes. Sería inteligente para ustedes dos acercarse a Naruto-sama sin ella. No se sabe qué haría. Fue bueno verte. Dijeron Kim, y los tres pasaron junto al ninja de Konoha, aún dándole a Kusina una mirada muy dura. Realmente me odia, susurró Kusina mientras se enmascalaba el pelo sobre la cara herida. Oh bien. Dijo Sasuke, sin preocuparse por los sentimientos de Kusina, sigamos adelante. Gran puente de Naruto a Nabi estaba resoplando y resoplando cuando finalmente llegó al puente. Los tres que seguía eran demasiado rápidos para ella y la dejaron en el polvo en minutos. Estaba contenta de no haber sido atrapada en el camino. A Nabi se dirigió hacia el puente, mirando lo hermoso que era. Este puente es increíble, dijo mientras miraba asombrada. No estaba lista cuando lanzas de agua la rodearon y no le dieron lugar para su comodidad. ¿Quién diablos eres tú? Gritó una voz. A Nabi tenía mucho miedo de decir algo, viendo las peligrosas lanzas de agua que estaban realmente cerca de ella. ¿No puedes hablar eh? Entonces te mataré aquí. Gritó la voz. Espere. Gritó a Nabi. Mi nombre es Anabi Yuga y vengo de Konohagakure. ¿Por qué demonios debería importarme? Dijo la voz mientras las lanzas se acercaban a Anabi. Deseo unirme a Wave. Gritó mientras cerraba los ojos, esperando su muerte. Ella no sintió ningún dolor en absoluto, así que abrió los ojos para ver a un niño frente a ella, todos los taladros de agua desaparecieron. ¿Entonces quieres unirte a Wave, eh? Dijo Sui Getsu. ¿Te ves joven? ¿Once? ¿Doce? Preguntó Sui Getsu. Doce. Dijo a Nabi, diciéndole su era. HMMM eso creía. Dijiste que eras un Yuga, ¿correcto? Preguntó Sui Getsu. Correcto. Dijo a Nabi. ¿Qué pasa con todos los ninjas de Konoha que vienen por aquí? Preguntó Sui Getsu. Está bien, puedes entrar, pero tienes que encontrar a Naruto-sama tú mismo. Si escucho que hiciste algo sospechoso, te cortaré y comeré tus restos, escúchame. Gritó Sui Getsu. Cuando a Nabi asintió con la cabeza, señaló a Wave. Muy bien, solo sigue el puente y llegarás a la ciudad. Nos vemos. Dijo Sui Getsu mientras saltaba de nuevo al agua. Anabi, respirando hondo, comenzó a caminar hacia la aldea, queriendo encontrar a Naruto y su Sensei. Hola Sasuke, Sakura y Kusaina se abrían paso por la ciudad, buscando a Naruto. Han buscado en muchas tiendas, pero aún no lo han encontrado. A lo largo de la búsqueda, Kusina ha escuchado comentarios negativos y miradas centradas en ella. Naruto debe haberles contado sobre su pasado, y algunos de ellos deben haberla reconocido, haciéndola encogerse ante sus miradas. Oye, ¿qué está pasando allí? Preguntó Sakura mientras señalaba a una manada de personas que rodeaban una historia. Debe haber alguien especial allí. Quizás la persona que estamos buscando. Dijo Sasuke el grupo se acercó a la tienda para ver qué era. Una tienda de carne, dijo Sakura con una gota de sudor. ¿Por qué no vinimos aquí primero? Gritó Sakura. Se dirigieron hacia la tienda para entrar, pero la puerta se abrió y salió una mujer pelirroja familiar. Vamos, Naruto-kun. Tenemos toda la carne que quieras. Kurama gritó a la tienda. Giró la cabeza y se encontró cara a cara con el ninja Konoha. Oh, mira lo que tenemos aquí. Dijo Kurama con una sonrisa. La chica de pelo rosa y la uchiha, miró por encima de sus hombros y vio a Kusina escondiéndose detrás de ellos. Y un Uzumaki perdido. Ja. Me pregunto qué quieren todos. Vinimos a ver a Naruto y hablar. Dijo Sasuke ¿Por qué todavía me llaman chica de cabello rosado? Gritó Sakura. Porque sabemos que te molesta. Dijo Kurama con una sonrisa. Ella rodeó a los dos y vio a Kusina temblando. Hola Kusina. ¿Cómo estás? Dijo Kurama, una sonrisa en su rostro. Bueno. Kusina respondió mientras temblaba. ¿Qué te pasa, Kusina? Te tiemblas como una stripper. Rió Kurama. ¿Dónde estás, Kurama-chan? Dijo Naruto mientras salía de la tienda, sosteniendo muchas bolsas. Naruto-kun. Gritó Sakura mientras abrazaba a Naruto. Sakura-san. Dijo mientras miraba su cabeza de cabello rosado. Levantó la vista para ver a Sasuke sonriéndole. Qué bueno verte. Dijo Sasuke igualmente. Dijo Naruto con una sonrisa. Naruto-kun. Adivina a quién más trajeron con ellos. Gritó Kurama mientras empujaba a Kusina frente a él. Tú, geruñó Naruto. Desenvolvió a Sakura de su alrededor y caminó hacia la temblorosa Kusina, su forma se alzaba sobre ella. ¿Qué estás haciendo en mi pueblo? Dijo en un tono profundo. Yo, yo, vine, a ver, Mimi, hijo, susurró. No soy tu hijo. Dijo mientras empujaba a Kusina y hacia un sonriente Kurama. Naruto, espera, espera, Naruto-chan. Gritó Tsunami cuando salió de la tienda, con algunas bolsas en sus manos. Tengo todo lo que necesitamos para cenar hoy. Tsunami miró hacia las mujeres pelirrojas y su cara sonriente se transforma instantáneamente en una cara llena de odio. Tú, tú eres Kusina, dijo Tsunami. Sí, ¿quién pregunta? Dijo Kusina que miró a las mujeres frente a ella con su propia mirada. Mi Ka-chan. Dijo Naruto mientras se acercaba y usaba sus colas para agarrar las bolsas en sus manos y envolver una de sus muñecas. Vamos, Ka-chan. Vamos. No. Dijo Tsunami, mirando la cara sorprendida de Kusina. Quiero hablar de esto esta perra frente a mí. ¿Estás seguro? Preguntó Naruto ve a casa, Naruto-kun. Me reuniré contigo más tarde. Dijo Tsunami. Naruto asintió y usó sus colas para envolver la cintura de Sakura y Sasuke. Vámonos. Y se fue con Kurama. Tsunami y Kusina se mudaron a un área privada, justo afuera de la ciudad, para tener su pequeña discusión. ¿Por qué Naruto-chan te está llamando Ka-chan? Dijo Kusina con el ceño fruncido. Porque él es mi hijo y yo soy su madre. Debes tener un problema con eso. Dijo Tsunami, mirando directamente a Kusina. Sí. No quiero que mi hijo llame a un extraño a Ka-chan. Dijo Kusina. Ni siquiera conoces a tu hijo. Después de todo lo que he escuchado sobre ti, no entiendo por qué incluso deseas estar cerca de Naruto. Gritó Tsunami. Porque me di cuenta de lo que he hecho. Deseo que mi Sochi me perdone. Después de todo, soy la persona que lo trajo a este mundo. Dijo Kusina. Y tú también eras una de las personas que querían que se fuera mientras crecía. Gritó Tsunami. Eso fue hace mucho tiempo. Dijo Kusina mientras apartaba la cabeza del Tsunami. Fue hace tres años. No eres lo suficientemente bueno para ser madre. Todo lo que eres es una perra egoísta que escucha lo que dice su esposo. Se burló Tsunami. No te atrevas a ir allí. Gritó Kusina. He cometido errores en el pasado, pero al menos soy lo suficientemente mujer como para admitirlos y buscar mi Sochi. No el tuyo. Dijo Kusina. Dices que te diste cuenta de tus errores, cuando no debería haber habido ninguno en primer lugar. Gritó Tsunami. Qué madre echa a un niño de su propia casa, maldiciendo su propio nombre. Qué madre odia tanto a su hijo, que está de acuerdo con su esposo en encerrarlo en el fondo de su casa. Qué madre piensa que su hijo era nacido un maldito demonio. Cállate. Gritó Kusina. No sabes por lo que he pasado. Mi vida ha sido difícil, y el estrés finalmente me atrapó. Le creí a mi esposo cuando me dijo que Naruto era un demonio, y fue mi error. Sé que ahora. Quiero acercarme a mi hijo. Quiero saber más sobre él. Estar allí para él. Cualquier madre protegería a su hijo, y no quiero a nadie más que a mí a quien llame Kaachan. Gritó Kusina. ¿Eres protector de él? Río Tsunami. Qué protección le estabas dando cuando lo violaron. HMMM. Tener una cena feliz con tu familia. No importa en el mundo. Dijo Tsunami. Cállate, mujeres. Ahora estás en aguas peligrosas. Dijo Kusina, su ira comenzando a llegar a ella. No me importa lo que digas mujeres, te odio por lo que le hiciste a mi hijo. Por tu culpa, él pasó por todo tipo de tortura. Se volvió loco. Cuando lo hizo, ya no podía reconocerlo. Debido al pasado en el que vivía en tu maldita aldea, tuvo que pasar tanto. Pero no te importó. Solo te sentaste allí, amando el dolor que estaba pasando. Y cuando finalmente tuvo el poder de MC atarte, eso fue cuando estabas rogando de rodillas, llorando como la perra que eres. Gritó Tsunami. Ni una palabra más. No me importa cómo Naruto-chan se siente acerca de ti, llámame perra otra vez, y vamos a tener algunos problemas, gruñó Kusina. ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Golpearme en el suelo como lo hiciste con tu hijo que tanto amas? ¿Vas a seguir enviándome amenazas de muerte, tratando de hacer que te tenga miedo? Bueno, adivina qué, yo no. Me siento perfectamente cómoda ahora, porque al final del día, nunca seré una madre horrible como tú, y Naruto-chan se quedará conmigo. Así que deja a Wave, nadie te quiere aquí. Dijo Tsunami. Perra pelirroja. El fuego estalló en los ojos de Kusina y todo lo que vio fue rojo. Invocó su espada de un sello en su brazo y comenzó a caminar hacia Tsunami. No podía entender por qué Tsunami le estaba sonriendo, sin preocupación en sus ojos. Antes de que Kusina pudiera llegar a la mitad del Tsunami, tuvo que saltar hacia atrás cuando algo estalló frente a ella, enterrándose profundamente en el suelo, haciendo que el suelo se agrietara y los escombros se dispararan por todas partes. ¿Qué demonios fue eso? Dijo Kusina mientras volvía a donde estaba una vez. Sabía que vendrías. Dijo Tsunami, sin levantar la vista de donde estaba. Sabías que mi área de patrulla estaba por aquí, ¿verdad? Lo juro, Tsunami-sama, eres una mujer inteligente. Dijo una voz en los árboles. Kusina miró lo que se estrelló frente a ella, y obtuvo una mirada confusa en su rostro cuando vio que era una flecha. Me alegra que no estés herido. Naruto-sama me mataría. Dijo una voz masculina. Hubiera respondido por ti. Dijo Tsunami con una sonrisa. Bajando de los árboles estaba Kiromaru, bajándose usando sus telas de araña. ¿Qué quieres que haga con el objetivo? Preguntó Kiromaru. Eliminar. Dijo Tsunami, haciendo que Kusina se pusiera en una posición defensiva. No dejaré que esta mujer lastime a mi hijo por más tiempo. Eh, con mucho gusto. Dijo Kiromaru como arañas de todos los tamaños aparecieron alrededor de Kusina. Este será un juego divertido. Enola Anabi estaba mirando a su alrededor, tratando de encontrar a Naruto o Anko. Tenía que encontrar uno de ellos, ya que dependía de si podía quedarse Noif o no. Vamos, ¿dónde estaría uno de ellos? Dijo Anabi, pensando en voz alta. Ella necesitaba encontrarlos. Sin embargo, ella quería encontrar a Anko primero. Si la encontraba, tal vez Anko podría alentar a Naruto a dejarla quedarse Noif. Los ojos de Anabi se agrandaron cuando encontró la tienda donde sabía que Anko estaría allí. Dango Shop. Anabi se susurró a sí misma cuando entró en la tienda. O la exterior el grupo Konoha se detuvo donde estaban cuando vieron el gran puente de Naruto frente a ellos. Eso es todo, no podemos ir más allá. Dijo Unanbu. ¿Estás seguro? Sabes que a Lokage no le gusta el fracaso. Dijo Tsume. Él tampoco quiere que muera todo un equipo de su ninja. Si tuviéramos que entrar en Noif sin el permiso de sus líderes, algo que dudo que recibiéramos, entonces nos destrozaríamos. Dijo otro Anbu. El Yuga probablemente ya esté muerto. El olor continúa en Noif. Dijo An. Tenemos que regresar. Esta misión es un fracaso. Dijo Unanbu. Todos se volvieron, sin ver los ojos de Suigetsu mirándolos. Ninguno de ellos vio que el Anbu raíz se escabulló junto a ellos tampoco, con Sasuke, Naruto, Sakura y Kurama. No comas la carne todavía, Naruto-kun. Todavía no la he cocinado. Puedo comer carne cruda. El grupo estaba en la mansión de Naruto y Kurama, sentados en la cocina. Kurama estaba cocinando en la estufa, Naruto estaba tratando de robar algo de la carne que estaba haciendo, y Sakura y Sasuke estaban mirando con diversión en sus ojos. Entonces, ¿por qué vinieron todos de todos modos? Preguntó Naruto mientras miraba a la cocina de Kurama. Vinimos a ver si Mizukage-sama te habló sobre los planes de guerra y si eres aliado de las cinco grandes naciones. Dijo Sakura si, lamentablemente, estuve de acuerdo. No quería, pero si entré en la guerra, tendré una mejor ventaja de deshacerme de la Kastuki para siempre. Dijo Naruto. Capítulo 9. Se podía presenciar en la aldea de Konoha el sol estar saliendo, comenzando un nuevo día completamente tranquilo, pacífico, con las aves cantando y las ventanas abrirse para poder ventilar dentro de sus cuartos los habitantes de dicha aldea y, esperen, creo que algo anda mal, empezando a volver a estar releyendo una y otra vez, un momento, ya creo que sé lo que anda mal, golpeando suavemente las hojas que tiene en la mano, estas no son de esta historia, ya decía yo que algo andaba mal, creo que se mezclaron, esperen, en lo que busco las correctas, les dejo para que se cuente por sí solo por mientras la historia. Tomando la esquina de la escena detrás suya para arrancarla como si fuera una hoja para mostrar la Konoha correcta, es en serio, no están bromeando. Fue lo que se ha escuchado en la aldea, siendo seguido de un gran temblor en toda la aldea por dicho grito tan estruendoso, provocando que todos los aldeanos tuvieran que sostenerse para no caer y algunos con tapones para oídos al acostumbrarse últimamente a estas cosas que se volvían en la vida cotidiana. Ese origen del grito fue originado desde la torre Okage, en donde se hallaba Tsunade diciendo esto, pero ella se dio un golpe en la frente porque a quien le terminó gritando la pregunta fue a un ave. Si, un ave, era una ave mensajera, pero no era capaz de comprenderla ni hablarle como otros animales, era solo un ave común que entrega mensajes, por lo que ella se sintió humillada y algo tonta por haber hecho eso de repente por la noticia que le han dejado. Pero entonces ella tuvo un susto que casi la hace gritar nuevamente al ver como repentinamente su puerta es destruida de una patada, llegando un grupo de shinobis que parecían hallarse asustados por querer saber la situación, porque pareció un grito de ataque o algo parecido, preguntando por la situación de su aldea con las armas listas en caso de otra invasión, que se volvían más recurrentes. Pero todos ellos notaron como ella se hallaba mostrando un aura peligrosa con una cara enojada junto con un gruñido a todos ellos, por lo que todos ellos se movieron automáticamente como instinto de supervivencia al inclinarse respetuosamente y hablar al mismo tiempo. Perdone nuestra intromisión, con su permiso nos vamos, corriendo lo antes posible para no verselas con su líder enojada, sabiendo que ella es capaz de destrozarlos con un solo golpe de ser posible. No había duda que las mujeres eran seres para temer y es recomendable no hacerlas enojar a menos que sepas lidiar con ellas. Aunque ella rápidamente se le pasó el enojo y se empezó a sostener la cabeza, deseando tener alguna bebida para poder calmarla ahora, respiró profundamente para poder calmarse unos momentos antes de voltear a sus andus, que al notarla ya relajada, se calmaron, para poder reunir a unos ninjas de rango honins, en lo que habría una segunda carta que le trajo otra ave, solo para terminar dando un segundo grito. Quiero que vayan a ver la autenticidad de la información de este mensaje, informó Tsunade, viendo como se iba en un grupo de reconocimiento. El mensaje decía en resumen que han habido supuestos avistamientos de fantasmas o zombies acechando en el lugar, entre otras cosas que no creía que tengan realmente sentido, pero considerando el hecho de que ella misma tiene actualmente de habitante a una alien, ha visto muertos volver a la vida, el fantasma o espíritu de su ser amado, criaturas gigantes, plantas parlantes, portales de otras dimensiones y reencarnaciones, ya era alguien que decidió echar todo el sentido común por la borda de la ventana. Obviamente no estaría creyendo en todas las locuras, aunque teme en convertirse en una hora, el hecho por el que decidió darle la opinión de la duda a esta carta, era porque los supuestos avistamientos eran cercanas de la zona en el que se libraron las batallas de la guerra, por lo que podía haber una posibilidad de que no todos los revividos hubieran regresado al mundo de los suyos. Otro dato, un tanto más perturbador, pero que podía darle igualmente razón, era el hecho de que la carta igualmente se mencionaba avistamientos de un grupo de personas cargando con ellos un cuerpo de un muerto, siendo acompañados por una parvada enorme de cuervos, como si se tratase de unos enviados del shinigami o algo así, por lo que podría tratarse igualmente de personas practicando traer de regreso a los muertos nuevamente. La razón por el que le mandaron el mensaje a ella y no a los de las otras aldeas, se debe a que cada uno de esos encuentros indicaban al parecer que se dirigían a ellos, pero estaba la probabilidad de que fueran porque ellos tenían a la gente más poderosa, siendo estos Sasuke, Naruto y Kaguya, aunque algunos piensen que por ello nadie se atreva a atacarles, siempre habría gente lo bastante estúpida como para hacerlo para demostrar sus poderes. Se podía presenciar como un grupo de cuatro personas, que eran acompañados por las parvadas de cuervos avanzaban junto con un contenedor enorme. Estos cuervos no nos dejarán en paz, ahora que probaron la carne de Neji ya no lo quieren dejar, decía Tenten que cargaba el contenedor con ayuda de Lee, en lo que Hinata y Gai en su silla de ruedas, trataban de alejar a esos cuervos. Gai estaba agitando en el aire de un lado a otro su juego de nunchakus para golpear a esos cuervos, pero a pesar de ello, no parecían querer alejarse, cuando lograba golpear a uno, estos mantenían cierta distancia, pero sin dejar de seguirlos. Hinata les golpeaba para poder proteger al cadáver de su difunto familiar Neji, o al menos lo que quedaba, ya que esas aves deseaban terminar el trabajo y trataban algunas vez agujerear el contenedor que ya apestaba. Mientras tanto, en el cielo se podía presenciar a Neji que gritaba como loco. Exijo que alejen sus sucios picos de mi cuerpo, me aseguraré de que se abra una cacería contemporánea de cuervos. No se hallaba en su mejor momento al saber que lo dejaron, haciendo que se sienta traicionado y lo peor es que tampoco se podía enojar, porque incluso él mismo se olvidó de sí mismo con todo lo que ha llegado a pasar. Cambiando su vista al infierno, ¿cómo es posible que te gusten esos animalejos? Su vista se hallaba específicamente en un habitante, siendo este Itachi que se hallaba ahora sentado sobre una roca, ignorando como de costumbre olímpicamente a Lyuga con los ojos cerrados. Buscando calmarse, comenzaba a respirar lentamente, uno y otra vez, deseando aceptar el hecho de que ya estaba muerto de todas formas y ya nada se podía hacer y tenía que resignarse a tan solo observar desde donde se encontraba. Era eso o tratar de volver como fantasma para poder atormentar a todos los que tenía pensado atormentar, siendo estos entre ellos su antiguo equipo, por haberlo olvidado y permitir que quedara su cuerpo expuesto a esa forma por los animalejos, los cuales también se hallaban en su lista, y Nata la podía perdonar hasta cierto punto, ya que de todas formas ella parece sufrir con la persona que se hallaba igualmente a su lista, Naruto, siendo en parte su sacrificio entre en vano y aprovechado. Si bien, lograron terminar la guerra, si se lo llegan a pensar bien, de todas formas hubieran acabado pacíficamente, solo bastaba con que Naruto hablara con Kaguya, la cual reencarnaría de una u otra forma, lo que nos lleva a otro punto, el no haber hecho nada a excepción de proteger a Naruto hubiera evitado tantas muertes que pareciera sin sentido, lo sabía porque hubo una reunión de todos los caídos en la guerra en que varios se llegaban a quejar cuando pensaban en ellos mismos. ¿Por qué tuvieron que comenzar tan siquiera con esta guerra sin sentido? Ni siquiera podemos hacerle pagar al que la inició en primer lugar, estando tan feliz, era aquello cierto, porque cuando trataron de buscarlo por todas partes, tanto en el cielo como en el infierno, este no se lograba hallar por ningún lado, no fue hasta que unos ángeles les explicaron que la alma de Obito se hallaba en su propio paraíso. Hubo varios reclamos de por qué tenía su propio paraíso y por qué se hallaba allí en lugar del infierno, recibiendo de respuesta la misma que le dijo Nagato a Yaiko, también mencionando de que el alma de Obito se hallaba con la alma de Rin, agregando que ambos eran nuevamente jóvenes, de la edad en la que murió ella para poder recuperar el tiempo perdido los dos. Sin duda algo que a la mayoría de los miembros de Akatsuki les disgusto en verdad, porque se imaginaban a Obito diciendo su típica frase. Mientras tanto, una realidad superior al cielo. Se podía ver a Obito sonriendo descaradamente observando en una pantalla hecha de nupes tanto el cielo como el infierno. ¿Qué puedo decir? Soy un buen chico jejeje, para mí fuiste un mal chico jeje, fue lo que se escuchó antes de que un brazo se asomara detrás suyo y lo jalara, haciendo que que cayera para atrás y se escuchara una breve conversación entre ambos. Esto del cambio de edad está de lujo, puedo volver a ser adulto con o sin cicatriz y niño al igual que tú. Te ves genial con cicatrices y guapo sin ellas y tierno de niño, cualquiera me gusta, sí, imaginando mentalmente a sí mismo con una sonrisa segura apretando el puño al frente, eso es, te he derrotado Bakakashi, que conseguí salirme con la mía, tengo a Rin y nadie molesta y seguramente sufres los dilemas de la vida y probablemente te hagas todo viejo y amargado al igual que perezoso mientras disfruto de mi juventud eterna, la deuda finalmente queda saldada. Esto sin duda era demasiado hermoso para ser verdad. Porque solo era un sueño, Obito despertaba amargado y cansado con ojeras de la cama en la que se hallaba, salía del departamento mientras se tallaba los ojos, entre deprimido y cansado, no queriendo levantarse de ese sueño, pero solo paso unos segundos antes de sonreír algo triste. ¿De qué me sirve estar conectado con el más allá si no puedo estar allá todo el tiempo que desee? Se dijo recordando que desde las experiencias cercanas a la muerte ha logrado trascender su alma al paraíso con el alma de Rin, pero solo cuando no se hallaba consciente su cuerpo físico, aunque las cosas que pasaban allá si pasaban en verdad y no era un simple sueño como uno pensaría. Bueno, la carta ya fue enviada, ya tengo un lugar mejor que el infierno para cuando muera, Baka casi sufre de estrés por lo que pude ver, ahora la vida es buena y más allá de eso también, había notificado acerca de volver a ser residente de Konoha, aunque tuviera que pasar primero de prisionero, aunque en secreto le envió una segunda carta a Naruto explicando sobre su situación actual y si lo podría ayudar, sabiendo que era capaz de manipularla para poder volver a ser un residente y empezar de nuevo aunque tenga que ser ahora un civil. Rin. Claro, le notifico que le aprobaba su relación, en parte porque se lo debía porque debido a todo esto ahora puede volver a estar con Rin y porque no le importaba realmente, ya que no le afecta en nada a su vida lo que haga él, aunque sean idéntico a su yo del pasado, siendo que de todas formas no es quien para hablar, estando enamorado de una chica muerta por así decirlo. En serio, porque está mal que ande con una alienígena y no con una fantasma? Eso hubiera sonado pura locura pero considerando todas las cosas que eran normales como un hombre planta, seres inmortales, reencarnaciones y demás, ya el sentido era algo aparte. Bueno, solo espero que no se lo tomen como burla que seguramente piensen que me burlo de su relación, mientras que en el infierno. ¿Cómo que el idiota de Tobio Obito o como se llame anda vivo todavía? Ump. Era de suponerse siendo un uchiha, son los más suertudos, por eso los odio idan. Comparto ese odio mutuo. Grito el niidaime desde el cielo que escucho. Usted no se meta tan oso. Grito idan irritado de que no tengan nunca privacidad. Idan, tú andas igual, no es cierto, lo mío es plateado, además, haciendo una pose sonriendo, a mí me queda bien, tu luz es más como afeminado. Eso enojo a idan al escuchar como el niidaime le dijo, preparado para comenzar un duelo de palabras. Cállense malditos llorones que no dejan dormir. Grito una voz femenina. Después de eso idan recibe un kunai que le atraviesa entre las cejas, haciendo que sangre. Ay maldita, como si no tuviera suficiente con los castigos. Que te calles maldito bebé llorón, serás bruja. Así. En eso se aparece Tayuya bien enojada, preparada para darle un escarmiento a idan mientras le insulta al igual que él, teniendo que prepararse el infierno para un duelo de vocabulario fuerte. Mientras en Konoha. Naruto se encontraba durmiendo pesadamente en el sofá, tras haberse desvelado y dormir en lo primero que vio, siendo el sofá. Grave error. Esto era debido a que Zetsunegro estaba acechando en la zona, preparado para descargar algo de su ira con una broma que vio en la escuela. Eso se podría decir normalmente, pero en realidad se encontraba preparado para poder hacer múltiples bromas que lo hicieran sufrir. No creo que debamos de cállate, que lo vas a despertar, le silenció en voz baja a su contraparte blanca. En verdad que no deseaba contenerse ahora. Pero madre se enojara con nosotros, solo si se entera, tampoco puede inculparnos injustamente sin pruebas, le dijo un tanto enojado. Si bien, esto era algo infantil, no podía tratar de envenenarlo ni de asesinarlo en estos momentos, tampoco podía dejarse el lujo de ser atrapado por algo grave, ya sea por su madre como por la aldea misma, sin embargo tampoco podía permitir que se saliera impune de las suyas ese mocoso. Si bien, le ha hecho sufrir al tener que estar siendo tratado como un objeto de burla al tener que actuar como un pequeño mocoso que apenas entiende como limpiarse el trasero después de usar el baño, entonces le haría sufrir como un mocoso sabe hacer, aunque esto sea algo infantil y degradante, ya eran momentos de medidas desesperadas, además de que lo hacía menos sospechoso, si desean que actúe como tal, entonces lo hará con todo y sus bajas en contra de él. Luego se aseguraría de ir tras la enorme montaña de vacas que presume de su puesto. Aunque no ayudaba Zetsu Blanco, o como le decía algunas veces, Zetsu, Parlanchin, demostrando el motivo en este momento crucial de venganza de porque era merecedor de dicho título. Si no mal recordaba, para poder hacer la broma, primero se tenían que hacer algunas series de pasos, obviamente no tan complejos como cuando uno arma una trampa escondida, comparado a eso era pan comido. Sin embargo hubo una cosa con la que no contó, esa fue el hecho de que no solo era un ninja con grandes habilidades de percibir el peligro y la gente con malas intenciones cerca, sino que estaba desafiando en su propio terreno al rey o al demonio de las bromas de Konoha, el ninja cabeza hueca número uno en sorprender a la gente. Cuando estuvo cerca Naruto le sostiene de la muñeca antes de siquiera poder acercarse más, había sido descubierto. ¿Qué ocurre a lo que un? Creciendo una vena en su frente le responde furioso, suéltame, no tienes derecho a tocarme, le apartó la mano con un manotazo y trato de irse para hacerle que nada paso. Ahora tendré que desinfectarme la mano, se dijo para sí mismo mientras trataba de mantener alejada su propia mano de él mismo como si fuera algo radioactivo. ¿Qué era lo que planeabas hacer eh? Nada que te importe, le dijo de forma cortante para no alargar la plática en lo que le brindaba una mirada para que se muriera con ella. No te creo curo, negro, o cuanta decepción al no poder confiar plenamente en mí, dijo fingiendo exageradamente. Vete al, barra mi otro yo trataba de hacerte una broma, cuando dijo esas palabras al mismo tiempo que él hablaba, le trato de lanzar una mirada de reproche, aunque era difícil considerando el hecho de que compartían un cuerpo. ¿Ya ves? No era difícil, por eso Shiro, blanco, es mi favorito, sonriendo le dice, ¿lo ves? De los dos soy el favorito de papi, me enorgulleces tanto, haciendo como que se seca una lágrima. Ser el favorito de ese tipo es más una desgracia que un elogio, no puedes sentirte tan bien por eso, no le hagas caso, son solo celos, no deberías de estar celoso, después de todo, barra cállate de una vez. Le dijo ya fastidiado antes de apuntarle con el dedo índice a Naruto, no comprendo como madre puede desear estar con alguien como tú, tiene buen gusto, el que tú no lo veas no es mi culpa, ella no te necesita, eres lo peor de lo peor, ni siquiera la basura te quiere con ellos, ¿acaso mis oídos me engañan o estás durando del buen gusto de tu santa madre? Tsk, tú eres lo único dudoso, le has de haber hecho algo, eso es más que obvio maldito pervertido, sin embargo te ha de faltar muchos años de práctica antes de poder gastarme alguna broma, ya que yo soy el mejor en eso, pero con esfuerzo puedes terminar como yo, sonriendo al estilo de Gai. Se ve tan genial papá. Pensaba la mitad blanca, pero el otro se enojó mientras se veía con asco a sí mismo. Olvídalo, de haber sabido no hubiera empezado en primer lugar con esto, lo último que deseo es ser igual de fracasado como tú, sin embargo, es interrumpido al ser rodeado por el brazo de Naruto. Oh vamos niño aloe, de ser un fracasado no me juntaría con Kaguya y me, me alegra que pueda tener descendencia, que tenga mis gustos de las bromas, cállate, ya no quiero saber nada. Barra cuenta más papi barra no le sigas el rollo idiota. Sin embargo, ninguno de ellos se percataba de la presencia de Kaguya, la cual estaba sonrojada con una gran sonrisa al verlos, debido a que ella apareció justo cuando su mente de madre, percibió solamente las palabras buenas que dijeron, haciendo que crea que se estaban comenzando a llevar bien. Siendo las palabras que más resonaba en su mente sobre una descendencia y que estaba orgulloso de Fetsu, al igual que enseñarle, haciendo que pasen tiempo juntos, omitiendo su mente todas las cosas malas de pelea que se estaban diciendo, percibiendo solamente las cosas buenas, al igual que los elogios que Naruto le estaba dando a su persona. Cuando ella logró reaccionar, se acercó a sus hombres más queridos del mundo. Con su mera presencia hizo que cesara sus peleas. El grupo familiar se hallaba caminando con Kaguya, sosteniendo de las manos a ambos, ya que todos ellos se dirigían a comer algo. Hubiera preferido estar solo con Kaguya y me. Pensaba Naruto observando disimuladamente a Fetsu. Ni creas que te dejaré solo con madre. Pensaba por otro lado Fetsu, estando ambos lanzando rayos con sus miradas. Oye Kaguya y me, ¿no has pensado alguna vez en contratar a una niñera? Pero como táctica defensiva, Fetsu tira del brazo de Kaguya para poder distraerla, diciendo que le gustaba la ropa que le había escogido, siendo esto cierto, ya que era ropa más normal, con lo que le sonríe, aunque un tanto apenada y triste. Gracias, aunque esta vez el que la escogió fue Naruto-kun, aferrándose más al brazo de Naruto. Fetsu al ver el error que cometió, se anduvo regañando a sí mismo mientras venía como Naruto le levantaba el pulgar, en señal de aprobación, a lo que su contraparte blanca le responde levantando su pulgar, por lo que golpea detrás de la cabeza a su contraparte para que se detenga. Normalmente suelo hacer los cats un poquito más largos, pero deben de considerar el hecho de que no solo me ando adaptando a este nuevo estilo, sino que también deseo saber que es lo que opinan hasta ahora, la verdad no fue complicado, considerando que me he estado adaptando con las otras historias poco a poco, desean que yo sea el que la continúe o me consideran bien hasta ahora o algún consejo. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un me gusta, que eso me ayuda ufff, muchísimo. Sin más que decir, los amo y hasta la próxima.